Yo le pregunté a mi padre ¿Qué me hablarás? Ay, ay, ay Yo le pregunté a mi padre Y ella me respondió Dijo, no todos tienen Ese buen corazón ¡Ey! Y ella me dice que borró que hacer Y no se acuerda de que fui yo Y le dedico a su número 23 Alguien donde le dicen mi mujer Pero me dice que borró que hacer Hule palo No es porque se hay que decir que hule palo ¿Quién sube? ¿Quién? ¿Quién? Los de la nueva, ¿viste? ¡Judia! Viene, 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 viene Y en la habitación número 23 Yo la desmetí y la devoré Ahora me dice que borró que hacer Que no se acuerda que se lo pegue En la habitación número 23 Yo la desmetí y la devoré ¡Vamos! Los de la nueva ¡Vamos! Pégaselo, pégaselo Uno, dos, tres Yo la desmetí y la devoré ¡Vamos! Ahora me dice que Ahora me dice que Ahora me ¡Nueve yo! Este es bueno, este no hace bulla Este no habla Este habla con las manos Oscar Junior Recomendada a Cartagena ¡Borrón! ¡Case! ¡Esta yo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, Ciro! ¡Socorro! ¡Ciro, bueno! ¡Pura fama, pura fama! ¡Ey! ¡Sale, José! ¡Willo! ¡Falla, falla, falla! ¡Ay, ay, ay! ¡Oció! ¡Oció! ¡Ato el socio! ¡Qué! Hijo, no todo tiene Que se vuelve el corazón ¡No, no, 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 no! ¡Yé! Y ahora me dice que Borró que hace Y no se apriete de quién fui yo Primo Oye, Borró ya Luis Cueto Y mi compadre Y tu bolsa Con bajo de tu lloreo En la vida Es un número Nos de la nueva Nos de la nueva Y me gusta Y me gusta Y no se apriete de quién Lecha, deja, lecha La cabeza Y no se apriete de quién Muevas letter груst Hijo, no todos tienen ese buen corazón Ay, mamá Eso pa' mi loco Oye, hora ocho Güellito, perreo Se soltaron los caballos Vigente para más, vigente para más Llegarro del juego Yo la nueva, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva Gua, 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 la nueva Y vuelve a ir al cielo Y esto es pa' que lo bailes Y en la habitación, número 23 Yo la desventí y la devoré Y en la habitación, número 23 Yo la desventí y la devoré ¡Vamos! Oye, mi tibet Ahí Chuyo Díganle al doctor que es el chichoneo Y en la habitación, número 23 Estamos en Tropicana, estamos en Tropicana ¡Dile, lluvio! Ahora me dice que borrocasé Que no se acuerda que se los pegue Del pozo Pérez Moise Vamos Oye, mi tibet Tambo Yacer Pura Central ¡Mono! Camínalo, camínalo Ahora me dice que borrocasé Y vivo Y Andaví Y mi sobrino Matías Tumor Oye, mi flow El de las comidas rápidas Puro Paso Bolívar Marimarín Péllaselo 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 Que no se acuerda que se los pegue Del pozo Pérez Del pozo Pérez Del pozo Pérez